Y ahora lo más importante, servicio en sala. Samantha, ¿tú cómo has visto a Ana y a Vicky? ¡Ay, Dios! Reconozco que en algunos momentos he sentido vergüenza. Ana, está muy bien que seas Antoñita la Fantástica, pero hay que saber cuándo y dónde. Y desde luego, emplatando delante del cliente, no era el lugar. Bueno, se han aplaudido dos veces, ¿verdad, Vicky? Cuando sí, vaya. Vaya por Dios. Cuando uno lo sabe, es mejor ser prudente y callarse. Justo lo contrario de lo que tú has hecho. Vaya por Dios. Pongo bien. Pero vamos, que no te veo preocupada, ¿no? No, en absoluto. No me quita el sueño. Sinceramente, no. A mí no me hace gracia. A mí sí. A mí un montón. Es tío con lo que nos hemos esforzado. Ana, con respeto te lo digo. Si no te empiezas a tomar en serio este concurso, tu futuro aquí será breve. ¿Qué se le va a hacer? Es lo que hay. Son técnicas de tres estrellas Michelin y yo tengo cero menos diez. Entonces, no me siento para nada culpable. Bueno, me ha quedado claro que Ana ha suspendido como capitana. Veamos qué nota has sacado tú, Avellaneda. Te voy a dar un seis. ¿Te parece bien? Encantadísimo, vamos. Te ha faltado en cierto momento tener el cocinado controlado. Sí, claro, ya lo sé. Porque estabas aquí, allí. No has llegado a todo, pero le has puesto muchas ganas. Y eso es lo que pedimos aquí. Muy bien. Gracias. Gracias. Ale, Sevilla.